Vamos a hablar hoy de cómo grabar un podcast fácilmente. Para ello, recomiendo la aplicación Spreaker y su consola de grabación online a través del ordenador. Por supuesto, en cualquier plataforma o sistema operativo. Para ello, nos vamos al navegador y escribimos la dirección aquí arriba, spreaker.com. Automáticamente nos aparece esta pantalla y la posibilidad de registrarnos bien a través de nuestra cuenta de Facebook o bien a través de un usuario que podemos crear. Como veis en la pantalla, podemos registrarnos fácilmente. Sería a través de este módulo de la izquierda o en mi caso ya tengo la cuenta, pues accederíamos aquí. Aquí nos aparece ya nuestro usuario y le damos a acceder. En la pantalla arriba a la derecha tenemos toda la información de nuestra cuenta. En la página de perfil, como veis, pues aparece todas las opciones que hemos ido configurando a lo largo de las diferentes pestañas. Y en nuestro caso, aquí por ejemplo, podemos cargar una imagen, titular nuestro podcast de alguna manera. Esto es muy importante porque será la dirección web donde luego podremos encontrar todos estos audios alojados. Y como decía, en nuestro caso vamos a crear un pequeño podcast rápido. Arriba tenemos la opción crea y en este caso transmite. La opción cargar sería por si nosotros lo hubiéramos grabado a lo mejor con otro dispositivo, una grabadora de audio o con el mismo móvil y tuviéramos ese archivo mp3 o ese archivo web en nuestro ordenador, nos permitiría esta opción cargarlo al resto de archivos de nuestro podcast. En el caso de este tutorial, como lo que queremos es grabar directamente online, le damos al botón transmitir. Nos pide un nombre para el episodio, le ponemos prueba, etiqueta en principio, pues es una prueba, pues le ponemos que es una prueba y le damos a seguir. Automáticamente la pantalla nos cambia y te pide acceso a la cámara y al micrófono. Le damos en permitir y nos aparece esta consola de grabación. Como veis, conforme yo hablo, aquí nos aparece el volumen del micrófono, el cual podríamos regular para que si vemos que está muy potente, no sature la señal. Y en este caso de estas pantallas vacías, lo que nos permite es añadir música a nuestro podcast. Para añadir algo de música, es tan fácil como darle aquí en playlist al botón añadir y aquí nos aparece una serie de música ya cargada. También podemos subir música a nuestra, etc. En este caso, como a mí un poco me da igual, pues señalo esta misma al azar y le digo que la añada con el botón Add. Como veis, aquí en la pantalla de la derecha se nos está añadiendo la canción automáticamente. Una vez ya tenemos la canción aquí, podríamos seguir añadiendo canciones en función de lo que pensemos hacer. Si queremos que haya música durante todo el podcast o en mi caso, solamente quiero que haya en la intro y en el final. Para ello, arrastramos a la pantalla y como veis, se nos añade. Hago una pequeña prueba de que efectivamente se escucha. Veis que yo puedo coger, subir y bajar el volumen, etc. al nivel que yo quiera. Muy bien, pues una vez tenemos ya la música preparada, la pongo de nuevo al principio. En este caso, pues sería tan fácil como darle al botón Grabar, este que nos viene aquí arriba y automáticamente se nos encendería esta pantallita de que estamos en el aire. Esta opción es muy interesante porque no es solamente que nos graba el episodio en nuestro archivo, en nuestra cuenta de Spreaker, sino que ahora mismo, si estamos en el aire, estaríamos transmitiendo ese programa en directo. O sea, si enviamos la dirección, la URL a aquellas personas que queremos invitar o bien la publicamos directamente en un blog, estaríamos construyendo una radio con un programa semanal o lo que sea que en directo la gente podría escuchar a través de sus ordenadores, de sus dispositivos móviles. Pero claro, también la opción muy buena que es poder poner a disposición de los demás ese programa grabado para que se lo descarguen. Le damos al botón Grabar y le damos a la música. Buenas tardes, esto es una prueba de la grabación de un podcast a través de la consola de Spreaker para el ordenador. A lo mejor aquí ya nos interesa ir bajando el volumen y seguir grabando nuestro programa sin interferencias del sonido. Luego cuando quisiéramos cerrar, pues lo mismo. Podríamos hacer ese efecto Fade In y Fade Out de aparecer y desaparecer, pues con el control del volumen automáticamente. Pues así de sencillo, una vez termináramos el podcast, le damos al botón Stop y nos vuelve a la pantalla que teníamos de nuestra cuenta. Como veis, tenemos la opción Modificar para aquí añadirle la descripción si ha sido una entrevista, si ha sido una reflexión sobre algún tema, si ha sido algún trabajo. Rellenamos todas las partes, le damos a Guardar y le damos abajo al botón Seguir. Automáticamente nos pasaría esta prueba, se nos uniría con el resto de episodios que tenemos grabado. Podemos escucharla y comprobar que todo está correcto. Buenas tardes, esto es una prueba de la grabación de un podcast a través de la consola de speaker para el ordenador. Muy bien. Podemos hacer siempre una primera prueba para ver el tema de los volúmenes. En este caso compruebo que a lo mejor el volumen de la voz era un poco bajo respecto al de la música, pues ya todo eso nos ayuda a regularnos para la próxima vez. Y así de fácil. Cuando luego nosotros tenemos varios episodios, pues nosotros podemos ir, como veis, a la cuenta. También aquí en episodios directamente nos aparece todas las horas que nos quedarían, los distintos episodios que hay grabados. Y como veis, una herramienta esta de speaker, pues bastante útil. Eso es todo.